El trabajo que voy a presentar es un poquito teórico, y bueno, es un poco la intención de definir algunas cuestiones, por lo menos tres cuestiones teóricas que podrían colaborar con el entendimiento y con la formación de una base teórica posible, no la única para nada, pero es una propuesta apenas, de poder definir un campo de acción para entender este tema que nos convoca y nos reúne hoy acá. Entonces, pensar el término música visual como modelo composicional, audiovisual, o como un subgénero de la música electroacústica, del arte sonoro, o VJ, o diferentes prácticas artísticas, presenta una serie de desafíos técnicos en cuanto al lenguaje, dado que la tendencia y el proceso de hibridización de ese medio propone crear unidades narrativas que permiten establecer conjuntos de acciones donde lo sonoro y lo visual conformen una unidad intermedial. Para definir este género, tomamos la palabra del compositor Marcelo Lima, es un compositor brasilero que trabajó bastante este tema, que lo delimita a partir de tres características para su definición. El primero es que la música visual designa obras que pueden ser producidas tanto para soportes fijos como para producciones de imágenes y sonidos en tiempo real. El segundo punto que el compositor utiliza es que las obras se conectan históricamente con las producciones del arte videográfico en general, videoestarraciones, videoclips, videopoesía, VJ, performance audiovisuales, en que la hibridización de los materiales sonoros y visuales y la transsensorialidad representan elementos comunes para las características que los caracterizan. Esta vinculación con el videoarte es un factor que el autor considera decisivos para la producción de este tipo de obras. La tercera característica es que la música visual, debido al proceso de hibridización mencionado anteriormente, la musicalidad y la visualidad, se deben conectar de manera indisociable y no jerárquica, a pesar de haber naturalmente un juego de equilibrios entre narrativos, textuales, formal y estructural entre los medios. Para reflexionar sobre este asunto, tomaríamos entonces tres elementos, que son los tres elementos que tomo como temas teóricos, que me parecen interesantes para conformar un corpus. El primero se refiere a las definiciones de Xion, obviamente, sobre los conceptos de audio-logo visual y transsensionalidad. El segundo son aspectos teóricos que se refieren a tipos o concepciones semiológicas que traigo a esta discusión y son las nociones. Por un lado, es semiología sincrética y, por otro, es una propuesta de lo que sería el campo de la traducción intersemiótica. Entonces, esos son los tres campos que me parece que podrían conformar un aspecto interesante para conformar un campo de investigación para nuestro objeto. Estos aspectos, desde mi punto de vista, pueden aportar herramientas teóricas válidas para un hacer composicional. Al pensar la relación audiovisual, expandiendo esto evidentemente para la música visual, Xion sugiere que el procedimiento de análisis de films usados para, usando una distinción técnica entre sonido e imagen, es tan falso como analizar una sonata para piano y violín, separando ambos medios. Xion propone, entonces, tres conceptos interesantes para ser tomados en cuenta en cualquier trabajo audiovisual. El concepto de audio-logo visual, que son unidades creadas por asociación entre sonido e imagen. El segundo es, los sonidos y las imágenes juntas constituyen unidades y representaciones mentales de percepción trascensorial. Entonces, el autor cita el caso del ritmo, la textura, el grano, como categorías perceptivas trascensoriales, que no son ni visuales ni auditivas, sino que son audiovisiogénesis. Las preparaciones y las representaciones trascensoriales también pueden ser tomados como elementos que constituyen a la creación, relaciones y unidades significativas dentro de este universo audiovisual. El tercero, observar también cómo se dividen entre sí cada uno de estos elementos constitutivos. Esto es un punto importante, dado que podemos establecer un campo teórico que conjuga diferentes disciplinas para dar cuenta de este fenómeno. Fenómenos intermediales o multimodales muchas veces necesitan de ciertos procedimientos teóricos prácticos en los que cada uno, cada dominio, permita iluminar y desvendar sus técnicas. Pero necesariamente, cuando se funda un nuevo género, debemos encontrar narrativas y procedimientos propios. O sea, crear identidades y unidades en cuanto a procedimientos. Desde mi punto de vista, el guiño semiótico, el concepto de traducción intersemiótica o semióticas sincréticas, y los procedimientos composicionales pueden ayudar a entender y a crear relaciones entre los elementos que participan en la constitución de sentido en el llamado contrato audiovisual establecido en el género abordado aquí, música visual. Es claro que el concepto e idea de integración artística no es novedoso y no parece plantear hoy ningún tipo de problema para su aceptación. En 1965, Etienne Sougeot proponía justamente ya este tipo de creación de conceptos y creación de vocabulario, de un vocabulario común, para abordar justamente las prácticas, no solo audiovisuales, pero prácticas que conjugarían diferentes tipos de medios. Pero ¿cuáles son estos elementos que constituyen una posible sintaxis común que puede ofrecernos procedimientos y relaciones y métodos en esta narrativa? Como sabemos, toda forma de comunicación tiene como base el lenguaje y de acuerdo con la naturaleza de los códigos empleados, cada uno de los lenguajes es formado por elementos diferentes. En el caso de los lenguajes sincréticos, encontramos que el lenguaje es formado por códigos de naturaleza distinta. Esta es la categoría en la que se encuentra obviamente la producción de la música visual. Esta aproximación a los lenguajes sincréticos plantea, de entrada, el problema de crear una tipología de los lenguajes que implica el reconocimiento de esta pluralidad que la define. Una estrategia posible es crear categorías, tal vez que nos puedan permitir obtener una primera segmentación de texto, y cuando digo texto me estoy refiriendo obviamente a cualquier clase de texto, una película, un texto escrito, de lenguaje escrito obviamente, o cualquier tipo de lenguaje o manifestación artística es un texto, evidentemente. Entonces, podríamos pensar los siguientes recortes textuales para una determinada producción o campo sincrético. Secuencias discursivas sería una primera opción y secuencias temáticas. Secuencias discursivas se refiere a descripciones, diálogos, relatos, o ambientes, o lugares, o objetos de dentro que caracterizan determinadas ambientaciones psicológicas. Y secuencias temáticas nos referimos a acciones en sí, movimientos, distribuciones espaciales de los sujetos en relación a las secuencias discursivas. En principio, esto permitiría la escenificación de las estructuras subrescendentes a la narratividad. Es en función de un saber adquirido sobre los diferentes grados de correspondencia y de coexistividad entre estas unidades textuales y los sintagmas narrativos que nos permitiría volver a la relación entre los elementos y a comprender mejor las reglas de distribución de los diferentes lenguajes en juego. Los objetivos y los estatutos atribuidos a la relación entre los medios permite abordar, en principio, el plano de la expresión. Los primeros análisis sincréticos realizados permiten conocer, al menos, una problemática relativa a la enunciación sincrética. Esto es, la de los procedimientos y estrategias de sincretización, o sea, la producción del proceso generativo del sincretismo, y la elaboración de un programa completo de comunicación, pudiendo ser esta una comunicación más contractual o más polémica. O sea, relaciones que tengan mayores o menores convenciones generadoras de extrañamiento, citando un poco el extrañamiento como lo citaban o el concepto traído por los formalistas. En lo que respecta a los procedimientos de sincretización, descartamos primeramente la idea de binobios directos, en los cuales para un enunciado sincrético existiría una palabra, apenas una, o una acción o un gesto. Evidentemente, esto no funciona de esta manera, no existe este binomio de interpretación tan cerrado como podría parecer. La pluralidad de lenguajes involucrados en todo este tipo de manifestaciones artísticas, entonces, depende de una estrategia global de comunicación sincrética para constituirse como un texto sincrético, o sea, único, entre los medios. Esta estrategia permite, entonces, administrar el continuo del discurso a partir de la textualización, o sea, el proceso de hacer de los medios un texto y de las cosas signos. En ciertos casos, los procedimientos de sincretización pueden depender de verdaderas sinestesias o de procesos de traducción y transmutación en signos, como veremos a seguir con el concepto de Jacobson de traducción intersemiótica. Las semióticas sincréticas, que se caracterizan, se caracteriza en su plano de expresión en la pluralidad de las sustancias que apuntan a la creación de formas únicas. Se considera, entonces, las semióticas sincréticas como una semiótica de las semióticas connotativas, esto es, desde la competencia del horizonte de interpretación entre productores e interlocutores. El análisis de la enunciación sincrética invita, entonces, por otro lado, a interrogarse sobre los tipos de comunicación que en ellos se implican. Existen textos, algunos textos interesantes para consultar sobre este tipo de semiótica, digamos, aplicadas tanto al teatro como a un lenguaje sincrético, y a otros tipos de lenguajes, por ejemplo, como desde el cine hasta la publicidad, hasta, bueno, no a la música visual, pero sí a todo tipo de... y sí, a las artes plásticas, evidentemente, con Jean-Marie Flosch, ¿no? Pero contribuyendo, entonces, con esta discusión, el concepto de traducción intersemiótica, me parece que se engancha en la propuesta de semióticas sincréticas, es también una vía posible para encontrar, entonces, relaciones estructurales profundas entre los diferentes medios de expresión. Roman Jacobson, en On Linguistic Aspects of Translation, nos habla de un tipo especial de traducción, es un libro, en realidad, que se dedica a la traducción interlingual, entre lenguas, pero se dedica también a un tipo especial de traducción, que es la traducción intersemiótica, definida como el proceso de traducción en el que se produce una transposición y o una correspondencia de signos de un sistema semiótico para otro. Esta visión particular, aplicada a la música visual, da relevo a las relaciones que se establecen en el propio proceso creativo, que, en última instancia, siempre está atravesado por un proceso de traducción, ya que el pensamiento concebido como Jacobson y antes por Peirce es siempre un proceso de traducción. En este sentido, entender un campo propone investigar una práctica analítica, laboratorial, experimental, establecida en ese entrelugar entre la composición musical y la narrativa visual. El campo de la traducción intersemiótica podría establecer una práctica analítica de reescritura del pensamiento en signos como proceso de transcriación, como diría Haroldo de Campos, al referirse a la traducción interlingual. Explorando, entonces, una producción de sentidos que permite transformar las cosas en mensajes sonoros visuales a partir de un marco de relaciones transensoriales. Si entre los medios, esto es sonido e imagen, existen vinculaciones cígricas, debemos entender primero de qué manera éstas constituyen la cadena de representación de algo para alguien. Para Peirce, el pensamiento es triádico, o sea, es conducido por tres especies de signos, y que así como el lenguaje, los medios, contienen tres aspectos. Los materiales que dan al pensamiento su cualidad, la aplicación denotativa y contexto real que pone del pensamiento en signos en relación con el otro, y la función representativa hacia la distinción nítida entre las cualidades materiales del signo, sus objetos y sus significados. Entonces, Peirce establece todo proceso cígnico, que todo proceso cígnico opera por relaciones triádicas entre esos tres elementos y esos tres procesos de semiosis. El signo para Peirce tiene dos objetos. Uno es su representamen, o sea, el objeto representado, el objeto inmediato, y su objeto en el mundo, o sea, el objeto dinámico. Y de esta forma, los signos pueden ser divididos en clases, tanto por su naturaleza, cuanto por su relación con su interpretante, con aquel que va a decodificarlo. De esta manera, los signos en relación al objeto pueden ser icónicos, indiciales o simbólicos, y esto es una herramienta interesante que puede ser traído para el campo de la composición musical, composición electroacústica o trabajo audiovisual. Porque creamos, en realidad, categorías de relaciones internas entre los elementos que participan de esa textualización. La sistematización de un proceso, de un método de trabajo, a partir de estos principios propuestos por la teoría de Jacobson, permitiría, en principio, desenvolver estas nuevas lecturas de los medios involucrados en tal proceso, en el proceso audiovisual. El juego de relaciones entre los elementos, o sea, signos, de cada medio permite una desautomatización de la mirada habituada sobre las relaciones de los objetos en cuestión. Invención y descubrimiento de nuevas relaciones sígnicas entre universos distintos y nuevas maneras de establecer vínculos narrativos. Para Sir Peirce, el proceso semiótico es ilimitado, o sea, no comienza con un signo autónomo, no existe signo autónomo, y sentidos independientes para seguir hasta el más alto nivel de producción de sentidos globales. El proceso de semiótica es siempre referencial, donde no hay un primero ni último signo, entonces se crea así una cadena infinita de producciones de sentidos. Partiendo entonces de la semiótica persiana, el artista plástico y teórico Julio Plaza, que es un artista plástico español, pero que vivió muchos años en España, en Brasil, y trabajó mucho sobre traducción intersemiótica, tanto en la parte teórica como productor de obras, instrumentaliza una tipología de traducciones intersemióticas aplicadas a las artes visuales, pero no solo. que no es ni universal ni fija, sino metodológica, y que son claramente adaptables al campo de la música visual. A partir de la propuesta formulada por Peirce, Julio Plaza propone las siguientes categorías para crear relaciones en sus obras, y que son claramente adaptables a nuestro campo que estamos abordando aquí. A partir del concepto de la primera y segunda tricotomía de Peirce, Plaza crea entonces un proceso metodológico entre la relación de objetos y los medios. Plaza propone encuadrar una tipología de traducción dentro de estas categorías del legisigno, que es una cuestión que en realidad no tendremos tiempo para abordarlo ahora, pero podemos conversar después sobre eso. O sea, asumidamente dentro del registro simbólico, donde se distingue la información como estructura, o sea, desde el punto de vista icónico, sobre los eventos, o sea, sobre el punto de vista inicial, o sobre las convenciones desde el punto de vista simbólico. Entonces, él trabaja en realidad con obras que están dialogando formalmente con estos tres tipos de representación de objeto. Esto obviamente es aplicable a cualquier arte, y esta creación de sentidos a partir de estos principios se hace desde mi punto de vista muy interesante cuando estamos trabajando especialmente con medios mixtos o multimodales, como es el caso de la música visual. Entonces, para definir brevemente lo que son estos tres tipos de traducción, traducción icónica se pauta por la semejanza de estructuras donde se configuran elementos diferentes dentro de sistemas similares, o sea, isomórficos, o elementos similares en sistemas diferentes, que él los llama paramórficos, produciendo significados bajo la forma de cualidades y de apariencias. La traducción indicial se pacta por el contacto o presencia de un elemento original en el proceso de traducción por continuidad. Entonces, tenemos el caso de dos tipos de traducción indicial, que sería el homeomórfico y metonímico, en el cual uno toma una parte y el otro una parte por el todo. Y la traducción simbólica, que busca una continuidad de referencias convencionales a través de metáforos o símbolos, o en otras palabras, busca apuntar para las referencias al original, lo que obviamente supone un conocimiento previo de ese universo referenciado que él se dedica. Entonces, para finalizar, me parece que esta propuesta inicial, que en realidad este texto es un poco una disculpa y una adaptación una disculpa es en portugués, perdón, no una disculpa, sino una oportunidad en español, una oportunidad de adaptación de un campo teórico que tiene muchísima potencialidad para el trabajo en este tipo de medios, especialmente en lo que se refiere a la multimodalidad. Esto es a medios materialmente diferentes, pero que pueden tener un universo de referencias que hagan que a la reescritura de ese nuevo producto, nuevo medio, digamos, fruto de esa unidad, pueda tener un soporte dentro de esa narrativa teórica apoyada dentro de esos tres campos teóricos. Esto obviamente al margen de todas las cuestiones y cualidades técnicas y tecnológicas que la propia producción de, digamos, de tecnología, herramientas, JITTER, MAXIM-MSP o lo que sea, me va a permitir como forma o como medio de escritura de este tipo de obras. Entonces, básicamente, este trabajo es una primera aproximación a este campo. Esto yo lo vengo trabajando en el campo de la música electroacústica especialmente, ¿no? Que supuestamente la música electroacústica no sería una música multimodal, supuestamente, pero para el campo de la traducción sí lo es, porque en realidad todo pensamiento es un pensamiento de traducción para esta teoría. Entonces, para quien le interesa continuar trabajando o conversando sobre esto, hay un grupo de investigación en mi universidad, que estamos trabajando especialmente sobre este tema. Puedo pasarlo después en la página porque no lo tengo acá, pero están invitados a colaborar y a eso. Muchas gracias. Aplausos. 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 Voy a dejar la mochila encerca. Yo dejé la mochila encerca, sí. ¿Hay preguntas? Si tienen alguna pregunta para Daniel. Sí. No veo el micrófono inalámbrico. Tal vez no esté más el micrófono inalámbrico. Daniel, hola. Hola. La pregunta es, cuando tú hablas de que son los sistemas, digamos, son sistemas de traducción, ¿se refiere a que existiría algún sustrato en el cual las cosas no serían traducidas? No. Para la teoría de Jacobson, no. En realidad, porque, para Pierce tampoco, porque en realidad Pierce viene a proponer en realidad que todo pensamiento y todo signo no existe un signo original. Todo signo es fruto de las relaciones con otros signos. Por eso él llama de cadenas... O sea, no existiría la experiencia primaria que se llama. No. No. Para Pierce, no. para Jacobson tampoco. No, claro, porque como nosotros trabajamos con luz y sonido que son ya elementos primarios, preverbales, digamos. Por eso te estaba haciendo la pregunta. O sea, es al revés. Yo creo que el problema es cuando tú lo traduces al texto. El texto se ha aprendido. El sonido y el color no se ha aprendido. Es directo. Ah, ok. Estamos hablando de dos conceptos diferentes. Sí, perfecto. No, no, no. Es muy interesante lo que me decís, pero te digo esto. Son dos cuestiones diferentes. Una es que la textualización es todo es texto. Digamos, un gesto es texto. ¿No? Mi forma de vestir es texto. Entonces, digamos, todo puede ser leído como texto porque todo tiene una relación con un ser con mi ser, con mi estar en el mundo. Es en ese sentido que digo que hablo de texto. Eso es por un lado. Por el segundo, la segunda cuestión es si trabajamos con luz y imagen, con luz y sonido como algo primario, primal, sí es primario y es primal, pero las relaciones y el pensamiento sobre esa luz, cualquiera que sea, y ese sonido no es primario. Es fruto de mi relación con este mundo. En ese sentido que Jacobson va a traer la posibilidad de pensar relaciones de traducción. Haroldo de Campos, un poeta y traductor brasileño y creador de uno de los creadores de la poesía concreta, justamente muy relacionado con lo que estábamos viendo hoy con McLaren de alguna forma, ¿no? Va a trabajar la cuestión de la traducción en el campo de la traducción intersemiótica y en el campo de la traducción interlingual como un proceso de traducción que él no llama traducción, se llama transcreación. Es muy interesante porque él no va la traducción, la hipótesis de una traducción utópica no existe. Siempre hay que adaptar y que hay que recrear. Por eso podemos traducir el Ulises, porque lo podemos recrear, porque no lo podríamos traducir utópicamente. El Ulises, por ejemplo, sería el máximo límite de lo que es posible de cómo ser traducido, pero sí puede ser transcreado, que es como él lo tradujo. En ese sentido, también eso lo tradujo. Sí, ya está, ¿no? Perdón, sí, sí. No, exacto, exacto, perdón, lo siento, es que yo no paro de hablar. Ok. Entonces, si hay más preguntas y respuestas, las dejamos para la pausa, o como dije, va a haber varias instancias en las que vamos a poder conversar más. Así que, gracias, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.